Estamos en la sección de la entrevista y nuevamente tengo el placer y el grado de tener al contador público Jorge Díaz Velázquez. Él es el subdirector de promoción económica del Ayuntamiento, subdirector de la promoción económica del Ayuntamiento de Medina. Gracias Jorge por estar aquí con nosotros. Nos quedamos cortos la semana pasada con la entrevista, los datos del libro, ese fabuloso libro que tiene el Ayuntamiento, que si usted no lo tiene lo puede conseguir en las páginas ahí del Ayuntamiento. Hay una referencia y ahí daba todos los datos para invertir en Mérida. Y tiene dos programas más el Ayuntamiento que me gustaría platicar, como es lo que es la Bolsa de Trabajo y los microcréditos. Yo comenzaría con la Bolsa de Trabajo si no tienes ningún inconveniente y nuevamente bienvenido aquí a tu casa con mi quecha. Muchas gracias Nacho por nuevamente brindarnos este espacio. El alcalde Renan Barrera, Concho, te mando un cordial saludo. Sí, mira, la parte de la Bolsa de Trabajo, como bien es sabido, pues un gobierno municipal no es generadora de empleos. Sin embargo, sí puede detonar acciones que redunden en esa generación de empleo. O sea, crear las condiciones necesarias para que la gente esté ocupada, tenga un ingreso, y esto al final del día una buena calidad de vida que abone también a la parte de la seguridad. ¿Quiénes son los que pueden recibir este apoyo o esta orientación de la Bolsa de Trabajo? La Bolsa Municipal de Trabajo está abierta para todo el ciudadano, todo el ciudadano que vaya en busca de un empleo. Traemos ahí un equipo completo y acabamos de remodelar las oficinas que estamos en Frente Parque de la Mejorada, donde está ubicada la dirección de desarrollo económico. Y bueno, lo que hacemos con la Bolsa de Trabajo es prácticamente como una agencia colocadora. Esa es nuestra función principal. Tenemos más de 1.500 empresas afiliadas a la Bolsa de Trabajo que constantemente nos solicitan vacantes. Y nuestra función es precisamente conectar de acuerdo a los perfiles que nos solicitan esas empresas en el menor tiempo posible. ¿Cuántas empresas son? 1.500 empresas tenemos registradas. Y seguimos incrementando. Estas acciones que hacemos, aparte de la cuestión de recibir al ciudadano, salimos también en busca de dar, más bien de informarles a los ciudadanos en colonias marginadas. Vamos acompañados de grandes empresas, de supermercados, tiendas de autoservicio, y para ofrecer esos empleos que muchas veces es una situación que se da, la falta de información. Bueno, aquí estamos pasando en el cintillo la página donde usted puede entrar, en caso de que quiera solicitar trabajo en el municipio, pues nada más métase a la página y ahí aparece la subdirección de promoción de desarrollo económico del Ayuntamiento de Mérida. Y bueno, para redondear, ¿qué datos duros tienes? ¿Cuántos empleos van ahorita este año? Bueno, hay un dato reciente del Inegi. Sí, nos ubican, bueno, aquí habría la aclaración. Mérida realmente detona el 80% de la actividad económica del Estado. La Inegi está calificando por Estado, pero con ese 80% nos podemos adjudicar ese lugar. Actualmente estamos en el cuarto lugar a nivel nacional con la tasa del INSEE de desempleo, con el 3.3%, la media nacional del 5.2%. Y bueno, esto pues habla bien de la ciudad. Repito, la gente está ocupada, está generando, y esto pues nos ayuda mucho como municipio en la cuestión de los trabajos. Muy bien, bueno, pues estoy con el contador público Jorge Díaz Velázquez, subdirector de promoción de desarrollo económico del municipio de Mérida. Nos vamos a un corte y regresamos con más para usted. Continuamos con Jorge Díaz Velázquez. Bueno, Jorge, también la parte de los microcréditos es importante porque se generan empleos gracias a las empresas y empresarios. Sin embargo, hay veces que uno puede tener el gusanito ese de iniciar, emprender, hacer una empresa y con lo cual también me meto a colocar una oferta de trabajo. ¿Cómo vas con los microcréditos? Sí, traemos un programa exitoso en el ayuntamiento que se llama Micromer, financiamiento de Micromer, que está dirigido a toda la micro y pequeña empresa. Son créditos hasta el día de hoy de 50 mil, próximamente ya a punto de pasar a Cabildo, llegará a 75 mil pesos para ser devueltos en dos años. Apoyamos a emprendedores. No hay fondo perdido, hay que devolverlo. No, es totalmente pagadero. Se puede destinar para inventarios, para construcción, remodelación, para maquinaria y equipo. Y bueno, en esta administración, quiero hacer énfasis, ya hemos colocado aproximadamente 250 créditos con un monto cercano a los 6 millones de pesos. Y lo más interesante de todo esto es que traemos una cartera vencida de tan solo el 1%. Eso quiere decir que de cada 100 créditos, 99 están al corriente. Ok. Y dime una cosa, ¿quiénes pueden accesar a este microcrédito? Pues prácticamente estamos hablando de la industria, el sector industrial, comercial y de servicios. Servicios, te puedo comentar, pueden ser consultorías, despachos, consultorios médicos. En la parte del comercio, pues las tiendas de abarrotes, las tiendas de regalos, zapaterías. Son los ejemplos, ¿no? Tenemos más de 120 giros dentro de la cartera, ¿no? Ajá, ¿y cómo puedo yo accesar a este microcrédito? ¿Es muy sencillo? ¿Entro a alguna página? ¿Voy a visitar? Sí, tendrían que pasar a las oficinas que, repito, están enfrente del Parque del Mejorado, donde está la Dirección de Desarrollo Económico. Ahí le estaríamos dando toda la información. Hemos hecho la documentación muy ágil para que sea muy rápido la resolución. Y también comentarte que ya se certificó Micromer con la ELISO 9000 hace una semana, en el cual, dentro de los indicadores que nos miden, no pueden pasar más de 60 días para darle respuesta al acreditado. Que en términos de crédito, creemos que es un tiempo bastante razonable. Correcto. Entonces, si yo me acerco, pido una solicitud, se demuestra la inversión, hay ciertos requisitos que hay que cumplir. Exactamente. Pero básicamente que tengas tu alta en Hacienda, tu licencia de lector, y tu solicitud de lo que vas a hacer. Y la licencia de funcionamiento, que es muy importante. Correcto. Ah, también la licencia de funcionamiento. Efectivamente. Si vas a tener la licencia de funcionamiento, ahí me ayudas a tramitarla algo más rápido. Ahí tenemos el CAE para el Centro de Atención Empresarial, para que en tres días hábiles ya tenga la licencia de funcionamiento. Ah, muy bien. O sea, los programas son integrales en el Ayuntamiento, precisamente para el beneficio del empresario. Ok, pues ahí tiene usted. Vaya, acérquese. Aquí está pasando la dirección y la página de la Dirección de Promoción Económica del Ayuntamiento de Mérida. Y, pues, yo creo que es un momento especial, porque viene diciembre y ya la Navidad, muy cerquita, ¿no, Jorge? Así es. Así que hay que acercarse a sacar el microcrédito con una rápida respuesta del Ayuntamiento. Jorge Díaz Velázquez es el subdirector de la Dirección de Desarrollo Económico del Ayuntamiento. Muchísimas gracias. Nuevamente, muchas gracias, Nacho, por tu invitación. Sé que te operan y te deseamos lo mejor, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, continuamos aquí en Comunique Informa.